El diálogo sobre la violencia de la deuda 80 años del Fondo Monetario y del Banco Mundial se suma al llamado global realizado por la red Jubiló Sur Américas para unirse a la campaña que exige un alto al Fondo Monetario y al Banco Mundial después de 80 años de miseria, devastación y deudas que han provocado y exige reparación, el Fondo Monetario y el Banco Mundial llevaría 80 años de políticas fallidas para los pueblos, nuestros países y el planeta. En julio de 1944, negociadores de Estados Unidos impusieron la creación de estas instituciones en el Acuerdo de Bretton Woods, entonces enfocados a la reconstrucción subordinada de Europa y la nueva institucionalidad financiera internacional que se encargaría de cimentar la hegemonía de Estados Unidos y la posguerra. El resultado de las políticas y créditos del Fondo y el Banco en complicidad con los grupos de poder y gobiernos del norte y también del sur han sido empobrecimiento, apoyo a golpes de Estado y regímenes dictatoriales, guerras, asesinatos y represión, apropiación y control de territorios de nuestros países, expansión de la frontera petrolera y minera, poblaciones desterradas, inmigraciones masivas, la imposición de un endeudamiento perpetuo. Todo esto durante muchas décadas en favor del poder corporativo y geopolítico de Estados Unidos y sus aliados. Al cumplirse los 80 años de su creación vemos con preocupación que se mantiene el avance de las instituciones financieras contra los derechos fundamentales, además de la privatización y financiatización de la naturaleza como una estrategia de transición con control corporativo frente al cambio climático. Por ejemplo, el Banco Mundial plantea actualmente respaldar la minería climáticamente inteligente para la transición energética, según la cual se cambia por energía hidroeléctrica el uso de ciertos hidrocarburos en los procesos extractivos. Vivimos ahora en un mundo multipolar con actores surgidos en los últimos años que pugnan por su control hegemónico, lo que ha aumentado las amenazas del extractivismo, las vegas de infraestructuras, el agronegocio a escala inimaginables en nuestra región y el mundo. Están devastando los ecosistemas terrestres y marinos gracias a los avances tecnológicos desarrollados en los procesos industriales, productivos, en el transporte, la comercialización y la comunicación. ¿Cugge entonces un proceso de transformación? ¿Qué planteamos frente a la grave situación que vive la humanidad y la naturaleza? ¿Super? ¿Biense? Gracias por ver el video.